Hoy viernes empezó el distrito de Loreto, entonces se van distribuyendo por distrito, así también ayer estuvo los distritos de San Lázaro y Paso Barreto por el Banco Nacional de Fomento. El pago continúa hasta el 15 de diciembre, es decir que si las familias no han podido todavía acercarse en estos días, pueden acercarse hasta el 15 de diciembre para percibir su transferencia correspondiente a los meses de septiembre y octubre del año 2017. ¿Con eso se está regularizando entonces el pago también? Estamos al día en la transferencia correspondiente, como te dije, a los meses de septiembre y octubre, ahora estamos en el mes de noviembre, entonces estamos al día en el pago, son transferencias de incentivos monetarios, no son un salario, no es un sueldo que se le da a las familias, también es importante que las familias sepan que nosotros no le damos sueldo ni salario a las familias, lo que le estamos dando es un incentivo monetario para que las familias que están en situación de pobreza, vulnerabilidad o extrema pobreza, si efectivamente los niños accedan a sus derechos principales, que son el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. ¿De cuántas familias estamos hablando que están beneficiadas en este momento? En el momento en el distrito de Concepción tengo aproximadamente 2.000 familias, en el distrito de Concepción, a nivel departamental ya estamos por los 12.000 familias que están protegidas, son programas de protección y de promoción social. Y estamos hablando en esta semana más de 1.000 millones de guaraníes acá que estamos inyectando en el distrito, ¿por qué? Porque las familias de los otros distritos vienen acá a Concepción para recibir esa transferencia, equivalente a casi 1.973 millones, aproximadamente son casi 1.000 millones de guaraníes que estarán inyectando acá en el distrito de Concepción. Nosotros también nos hemos acercado a la Intendencia Municipal para solicitar el apoyo correspondiente. ¿En qué consiste? En que nos brinde apoyo en seguridad vial con policía de tránsito, porque muchas señoras le traen a sus niños menores, también el Intendente nos asiste con por lo menos agua fría y esta vez también tuvimos apoyo con sillas, porque tenemos muchas familias que tienen bebés en el brazo, embarazadas y personas con discapacidad.